¿Quién quiere portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Eric. ¡Sí! Eric, te hemos visto con una energía muy bonita, como muy positiva, como que has dejado un poco el sentimentalismo. Sí. ¿Sí? Sí, la verdad, vengo con toda la actitud. Espero que la que esté del otro lado del portal sea la indicada. Así será. ¿Y quién es la indicada, mi querido Adrián? Pues la que esperemos sea la indicada es Ana Luisa Salazar. Tiene 18 años. Ella es de la Ciudad de México. Se dedica al marketing digital y le gusta cantar y salir de fiesta. Necesito más pasión. Y dolente en cabeza. Solo quiero que... Hola, hola, bienvenida. Pues espero que sea la indicada. Ella tiene que tener, pues, mucha atención en lo que va a escuchar a continuación en tu momento íntimo. ¿Lo vemos? Bueno, hoy les voy a platicar sobre mi película favorita. Mi película favorita es Diarias de una Pasión. Porque es una película con la que me identifico muchísimo. Porque es como el amor que yo quisiera que apareciera en mi vida. O sea, como yo arriesgar todo por esa mujer que de verdad me despierta en mis emociones bonitas. Como difíciles de explicar. ¿Me entiendes? Siento que esa película habla como de te tengo, te pierdo y te vuelvo a recuperar. Porque te amo y eres toda mi vida. Siento que esa película te deja enseñanzas en toda tu vida. Y bueno, yo espero, de verdad, con toda la emoción del mundo, que llegue a esa chica para podérselo demostrar. Muy bien, Eric. Pues vemos un hombre totalmente renovado. Así es. Y también es de mis películas favoritas, déjame decirte, ¿eh? Muy buena película. Muy buena película. Un gran ejemplo para el amor. Muy bien. Son las seis con dos minutos. Y Eric está ansioso por conocer a su flechada. Así que comiencen las preguntas para Luisa. Pues, bueno, yo quisiera saber cuál sería tu pareja ideal. Bueno, mi pareja ideal, como en sí, no tengo una. Pero me gusta que sean sinceros, que sean abiertos de mente. Súper detallistas, amorosos, sensibles, claro. Aunque también me gusta que sean un poco rudos a veces. Pero más que nada sensibles. Jeff. Bueno, le voy a plantear primero algo a la flechada. Apenas el fin de semana nos fuimos a León con mi amigo Eric. Pero, o sea, la gente que le pide fotos no lo conoce por su nombre. O sea, mis compañeros no van a dejar mentir. Lo conocen como el chillón. O sea, sí. Pasa una persona, oye, déjame tomar una foto contigo, ¿no? Chillón. O sea, todo esto, ¿no te dará como pena ir por la calle caminando y que, oye, chillón, ven, regálame una foto o algo así? Pues, no, no me da pena. Creo que eso es una falta de respeto. ¿De parte de quién? De la gente hacia Eric. No, yo no lo estoy diciendo, pero... No, pero la gente... Así lo conocen. No, es que la gente así me conoce y la gente, la verdad, muy buena onda. O sea, no sentí que lo hicieran como tampoco para molestarme, pero... No, pero... ¿Te molesta que te digan así? No, ni me molestó ni nada. Sí me decían así como de, ya no llores, ya no te dejes. ¿Solo me dio sentimiento? Sí. Lo ven con mucho sentimiento, eso sí. Adolfo. Hola, ¿qué tal? Oye, aquí mi compañero Eric dice que canta, pero yo hace ratito lo estaba escuchando cantar y la neta como que no la arma mucho. ¡Uy! Si tú ves que se esfuerza, que se esfuerza mucho por eso y como que no le sale... ¿Lo seguirías apoyando? ¿Le dirías, amor, la neta, pues ya no, busquemosle por otra cosa o la apoyarías aunque veas que no diera una? Pues... ¿Me has escuchado cantar alguna vez? Sí, claro que sí. Dice que te escuchó cantar. A ver, va. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila. ¡Ay, Yeli! ¿Quieren demostrar? ¡No! O sea... O sea... ¿Saben qué? Mejor otro día hacemos un duelo entre ustedes dos y ya vemos quién canta mejor. Juntos. Tal vez una colaboración porque veo que ha mejorado. Vamos a hacer un duelo un día de estos. Tal vez pasa que lo escuché, no me gustó mucho, pero... Bueno. Luisa, ¿qué opinas de esto? A mí me gustó cómo cantó, la verdad. Y si no canta bien, creo que no importa. Yo también canto y creo que podríamos hacer un dueto, enseñarlo a mejorar. Me voy a enseñar. A ver, a ver, a ver, a ver, espérenme. El pollo dice, ¿no te hubiera gustado venir de Amorosa Directa? Sí, claro. ¿Sí? No, 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 ya. ¿Cómo? Ya me voy. ¿Pero no estás aquí por Eric? Ah, sí. ¿Cuál fue la pregunta? A ver. Ay, 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 ay. Juan Carlos Acosta. Juan Carlos, espérame un momentito, te vamos a pasar un micrófono. Ahí ya estamos. Todo va muy bien, mi querida Luisa, hasta que dice esta respuesta. Quisiera hablar un poquito primero de que, obviamente, el hombre ideal existe, la mujer ideal existe, el príncipe azul sí existe, solo que tal vez has escogido mal, ¿no? Las personas que están detrás de la pantalla. Entonces, tenemos que tener bien claras las características para esa persona. Eric, creo que hoy tienes como una respuesta acá. Esta chica, si se le da la oportunidad de venir de Amorosa Directa, viene. Entonces, quiere decir que no hay un sentimiento genuino hacia ti, porque entonces la respuesta hubiera sido, no me interesa eso, porque yo no estoy en este programa para ser anamorosa. Vine aquí porque me gusta Eric, etcétera, etcétera. Padme Evidente. Namaste, pues, mi querido Eric, la verdad es que no percibo el match, me encantó como cantaste. Y bueno, yo sé que el amor sí lo vas a encontrar. Adelante. Román Hernández. Hoy nos dejaste ver una parte diferente de ti al poder hablar. Con esa seguridad tienes que seguir buscando y forjando en tu mente una figura enamorable de una mujer. Anelisa. No, Eric, ni te des la oportunidad de levantar el portal. Tú eres un chavo súper lindo, así que la que viene. ¡Oski! Bueno, yo creo que sí te la debes de conocer. Cantas muy bonito y aparte eres un gran tipo. ¿Cómo tomas los comentarios como los de Jeff? Eres, eres a todas. Creo que... Serrat. Ay, Adolfo, a mí me da tanta gracia que vienes... ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, párate, porfa. A ver, vienes a criticar de que no sabe cantar y te recuerdo que fuiste el cuarto expusado de la academia. O sea, my dear, ni siquiera llegaste a la... Pero me escogieron por algo, por algo que te da la academia. Ni siquiera llegaste a la mitad de la competencia. Pasé un filtro de 13 mil personas. Yo solo estoy dando mi opinión por unos videos que escuché antes. Ahorita que cantó, me gustó mucho y se lo dije, la verdad, ya lo escuché muy bien. Cuando seas un ganador, critica la voz de otro, ¿vale? Acá, acá, me parece una falta de respeto acá que le digan chillón al chillón. No le digan así, please. No vayas a llorar al rincón, chiquito. No vayas a llorar. Y acá, niña, está súper... De que no sabes ni qué onda, pero bueno. A ver, Eric decidirá. Yo, la verdad, a mí ahorita que... Dijo esa respuesta, así, me puso un poco sensible. Este, no, en serio. De verdad, es que... No, 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 no. Es que, o sea, nosotros esperamos... A ver, a ver, a ver, amorosos. Nosotros esperamos mucho tiempo aquí, esperando que una persona sinceramente venga por nosotros. Y, pero... La verdad, no quiero levantar el portal. ¿No quieres levantar el portal? No, no. ¿No te quieres dar la oportunidad de conocerla? No. No, porque... Es que a lo mejor no entendió la pregunta y se equivocó y respondió otra cosa. Pues, es que yo creo que todos entendimos muy bien lo que quería decir. Y la verdad, perdóname, pero no voy a levantar el portal. ¡Luisa, ya te batearon! ¡De modo, Luisa! Pues ya eres bateada, caray. ¡Bateada! ¡Vamos! ¡Bateada sin levantar el portal! ¡Erik! ¡Te quiere abrazar, Serra! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡No, pues ya! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Ah!